¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? Roman FF, bienvenidos al último episodio de la serie de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Anteriormente conseguimos las últimas reliquias de platino de la isla Cortex, conseguimos el 106% del juego. Y aquí se acaba la aventura con nuestro querido Crash Bandicoot. Decir que este juego ha sido muy, muy, muy difícil y muy complicado con respecto a los anteriores. Aquí Activision y Toys for Bob, o lo que son ambos, se han superado bastante. Con lo cual, vamos a ver el final de bonificación por conseguir el 106% en la galería. Y por supuesto, hoy sacaremos ya el platino. Ya platinaremos el juego. Y vamos a ver. Sobresaliente. Trofeo de oro. Y el platino, ¿verdad? Ahí está. ¿Uka-Uka? ¿Y ya está? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿De que salga Uka-Uka? ¿Habrá una próxima entrega en la que Uka-Uka se apoderará del mundo? No sé. En fin, eso tendremos que esperar para saberlo. A ver qué pasa, pues, en un futuro y posible Crash Bandicoot 5. No se sabe. Bueno, pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo cortito en el que vemos el final del 106%, que ha sido bastante corto, con diferencia del final de bonificación del 102%. Pues nada chicos, si os ha gustado la serie, si os lo habéis pasado muy bien, compartidlo, dejad un buen like, suscribiros al canal, para estar al tanto de los próximos vídeos y nuevas series que vendrán, que será Pokémon Let's Go Eevee. Así que nada chicos, muchas gracias, un placer estar con vosotros en otra serie más que completamos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.